Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! Me dijeron que iba a una batalla a acampar y esto es un paseo. ¡Esto está chupado amigos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo sopa para todos! ¡Venid malvados! ¡Somos las mejores! ¡No pueden conmigo! ¡Soy yo mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatito! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se dice así, gatito! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Vamos! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Súperpubo Nación! ¡Vamos! ¡Soy el dios, gatito! ¡Puedo con todos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Si sueles los gatitos, se dice y no pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomo gas! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súperpoder Nación! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Soy más menos que Flash! ¡El relámpago humano! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Los Pitu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Superpulmonación. ¡Vamos! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Nelocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Nelocidad! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos!